Gracias. En primer lugar, voy a centrarme en lo que es la cuestión del sistema eléctrico. No voy a hablar de gas, no voy a hablar nada más que de sistema eléctrico, desafíos que tiene el sistema eléctrico o, en general, los sistemas eléctricos en el mundo y, a lo mejor, alguna mención específica del sistema eléctrico europeo para avanzar hacia la descarbonización que se ha planteado esta mañana. Es decir, por un lado, tenemos evidentemente una pulsión hacia la descarbonización que tiene componentes políticas, componentes sociales muy importantes. Tenemos, por otro lado, unas dificultades que se han puesto también de manifiesto en las dificultades que tienen los mercados en este momento para ser capaces de cuadrar las distintas situaciones que se están dando respecto de precios. Y, por otro lado, tenemos unas situaciones reales de carácter técnico que se ponen de manifiesto cada vez más a medida que se va incrementando en el mix la cantidad de energías renovables, sobre todo intermitentes, en particular de eólica y de fotovoltaica, y que esas dificultades de integrabilidad de esas energías renovables crecen de forma exponencial a medida que se van aumentando su presencia en el mix. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que los sistemas tienen una creciente y una exponencialmente creciente necesidad de flexibilidad. Y este es probablemente, en mi opinión, uno de los grandes desafíos que vamos a tener para pasar a un sistema sumamente descarbonizado como el que pretendemos para, por ejemplo, para el 2030 ya, en un primer empujón. Pero sigue habiendo este objetivo ambicioso para más adelante. Así que, en el marco general de los desafíos hasta el 2030, en el marco más particular de esta ponencia de tecnología y sostenibilidad, pues lo que voy a hacer es desde la óptica de una empresa como la nuestra, que es un… que es un… como sabéis, es una… a ver si soy capaz de soltar esto… Sí. Que, como sabéis, es una empresa de ingeniería y de construcción muy centrada en temas industriales y donde una gran parte de nuestros clientes son clientes que están en el mundo de la energía. Yo creo que casi todos los que estáis por aquí alrededor sois clientes nuestros en alguna forma y que estamos tanto en la parte dentro del mundo de la electricidad, estamos tanto en la parte de generación fósil como en la parte de generación renovable, estamos asistiendo a nuestros clientes de transmisión, trabajamos con la mayor parte de las distribuidoras no solo en España, sino en muchas partes del mundo y también trabajamos para las empresas de transmisión, como por ejemplo en España Red Eléctrica, pero a otras también por muchas otras en otros sitios. Las fotos que vais a ver aquí son fotos en las que son infraestructuras o plantas o lo que sea en las que hemos participado, bien como diseñadores, como constructores o porque estamos haciendo el mantenimiento de todas ellas, lo cual hace… esto es un poco para ilustrar también de camino el tipo de cosas en las que estamos metidos. Muy bien, pues desde esa óptica, muy rápidamente, porque no tengo nada de tiempo, pues voy a pasar por lo que significa cada una dentro de esa área de generación, transmisión, almacenamiento, etcétera, qué contribución o qué elementos pueden contribuir a la flexibilidad en los sistemas eléctricos. Entonces, muy rápidamente voy a pasar, pues primero la generación fósil, evidentemente el gas natural o las plantas de gas natural, tanto ciclo simple como ciclo combinado, son las que tienen una mayor posibilidad de aportar flexibilidad desde la óptica de la generación y por lo tanto pensamos que van a tener un papel muy significativo a futuro y no entro en los detalles de cuáles son los aspectos de flexibilidad más positivos que tiene cada cosa porque si no, no me da tiempo. En particular, los ciclos combinados creemos, o el gas natural, mejor dicho, se puede combinar en particular con la termosolar. Esto que veis aquí es un esquema de una propuesta que tenemos desde una de nuestras empresas para precisamente tratar de optimizar el uso, en este caso, de la energía solar juntamente con el gas, de forma colocalizándonos en el mismo emplazamiento y tratando de optimizar las dos cosas, que está teniendo bastante éxito en países con una gran irradiación solar, una buena irradiación solar. En cuanto a la nuclear, pues paso muy rápido, sabéis que tiene grandes ventajas y grandes inconvenientes desde el punto de vista de aportación a la flexibilidad. Lo mismo se puede decir del carbón. En cuanto a fotovoltaica, pues sabéis que es la fuente, pues probablemente en este momento, de las más económicas, en muchos sitios con buena irradiación, más económica incluso que el gas o que cualquier otra fuente convencional y que, en cambio, pues tiene bastantes dificultades muy incómodas desde el punto de vista del sistema. Por varias razones. Primero, porque tiene una rampa de entrada. Cuando sale el sol, pues entran muchos o pueden entrar muchos megavatios a la vez y cuando se va el sol, pues salen muchos a la vez. Y hay veces que el sol va a salir, pero no sale, porque hay neblina. Entonces, ese día resulta que te faltan, en el caso de Alemania recientemente, pues ocho o nueve mil megavatios que deberían haberse incorporado en una hora y que de algún sitio tienen que sacar los TCOs alemanes. Entonces, evidentemente, la fotovoltaica que tiene algunas posibilidades de mejora, por ejemplo, aprovechando las posibilidades de la electrónica de potencia, pero tiene también ese problema que decimos. La termosolar, pues la termosolar tiene bastantes ventajas desde el punto de vista de flexibilidad, tiene la posibilidad de almacenamiento, tiene la posibilidad de hibridación. Aquí, por ejemplo, veis una propuesta también nuestra, que es una doble hibridación entre fotovoltaica, termosolar y gas natural a través de una turbina de gas, pero recuperando el calor de los gases de escape para hacer una especie de ciclo combinado virtual, que creemos que también es una propuesta tecnológicamente muy interesante, desde la óptica de la flexibilidad y de la firmeza, o de añadir firmeza, en este caso, a la energía solar. Desde el punto de vista de la eólica, bueno, pues la eólica, como se ha visto antes y como se va, supongo que se vamos a ver a lo largo de toda la… Tiene grandes ventajas, es muy económica, está distribuida por muchos sitios, pero tiene también el inconveniente, evidentemente, de la intermitencia. Ese inconveniente, por eso yo digo que el gran aliado de la eólica, probablemente, es la transmisión, además de la electrónica de potencia y, por supuesto, el almacenamiento. Nos cabrá, digamos, en los sistemas, nos cabrá tanta más eólica, cuanto mejor almacenamiento y mejor transmisión tengamos. Esto lo vemos un poco más adelante. En materia de eólica, en nuestro caso, nuestra propuesta va en línea de reducir el coste, sobre todo, de la eólica offshore, para tratar de aumentar precisamente el potencial de la eólica en cuanto a cubrir una gran parte de las necesidades de los sistemas eléctricos donde haya buen recurso en el mar. Paso rápidamente a la hidroeléctrica. Evidentemente, la hidroeléctrica es el sueño de todo TSEO, tener mucha hidroeléctrica en su sistema, tiene todas las virtudes y ninguna de los inconvenientes. Desgraciadamente, pues tiene limitaciones, excepto en algunos sitios como Noruega, donde hay otra vez el gran aliado de la hidráulica en Noruega podría ser la transmisión si conseguimos que esas ventajas se puedan compartir por el resto de Europa. La mini hidráulica, ya la conocéis, tiene también ventajas, pero tiene el problema de la intermitencia. Este es un proyecto muy particular, es un proyecto muy singular en el que estamos tratando de participar, un proyecto que tiene una etapa ahora de 5.000 megavatios en el río Congo y que pretende servir las necesidades de una parte importante de los países del cono surafricano, especialmente de Sudáfrica, pero no me da tiempo de… así que voy muy rápido. Biomasa ni lo comento, ventajas e inconvenientes, generación distribuida, tampoco lo comento porque creo que va a haber alguna otra ponencia. En cuanto a demanda, pues yo creo que hay una enorme posibilidad de la demanda, donde además la tecnología, volviendo al tema principal, puede tener un papel muy destacable en hacer que esos potenciales apoyos que pueden prestarse desde el lado de la demanda a la flexibilidad de los sistemas se hagan efectivos en un plazo corto y en particular todo el sistema, por ejemplo, en el caso de España de telegestión de los contadores, que es un programa que está yendo muy bien y para el que trabajamos con los deseos en España. En cuanto a transmisión, pues evidentemente la evolución tecnológica también ayuda mucho en el tema de la continua, como sabéis, en todo lo que es muy alta tensión en continua se están produciendo avances muy significativos, sobre todo desde mi punto de vista en lo que son interruptores que pueden hacer que se pueda funcionar en red y también en lo que se refiere a la multiterminalidad, es decir, el ser capaz realmente de hacer redes. Bueno, aquí tenemos también alguna iniciativa que esperamos que vaya fructificando en los próximos años. De esto se va a hablar también, así que ni lo comento. Estamos colaborando con muchos de vosotros, de nuestros clientes, en temas de Smart Grid, en temas de instalaciones urbanas, en el mundo de las municipalidades, de los consumos de los municipios. Creemos que hay un potencial importante también de gestión de la demanda. Lo de los vehículos eléctricos lo va a comentar otro colega y el almacenamiento creo que también y es uno de los temas donde probablemente la tecnología más tiene que aportar en los próximos años y donde realmente si se produjese, como esperamos muchos, un breakthrough, una situación disruptiva, pues podría cambiar totalmente mucho de lo que he comentado hasta ahora, con lo cual no valdría para nada y tendría que hacer otra intervención. Muy bien, pues nada más. Yo creo que con eso he cumplido más o menos mis diez minutos. Perfecto. Gracias, José. Gracias. 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 Gracias.